Cuando te acuerdes de mi Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Y cántame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti Junto a ti Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti 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 Junto a ti